Se llama y se titula Volveré Ritmo Sabor Vamos a bailar con el tema que se llama Volveré Bienvenidos hoy al parral El sonido superlucky Ritmo Sabor Baila la cumbia perrona El sonido que traspasa fronteras superlucky Y se Y como dice Todos los grays y blues Desde Chicago Y New York Buenas noches para el video y el vato Bailando la cumbia perrona superlucky Lucky madrazo de madrazo Sonido Superlucky Vamos a dice Es esta noche saludos para mi hermana Corayma Y familia Lo dice Sandra Rojas La hermosa Corayma Uno que madrazo de madrazo superlucky Sonido Superlucky Vamos a dice Vamos a dice Esta noche para Sandy Rojas Sandra Rojas Mamá Changa Mamá Changa Sí señor Bailando la cumbia perrona superlucky Como te quiero yo Bailando la cumbia perrona que hay buenito baila Yo sé que te engañé Que no te valoré Que te hice tanto mal Bien, 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 bienvenidos a la cumbia perrona Si tengo un gran vacío Siente un gran vacío Eso vuelve El sonido que traspasa fronteras Baila la cumbia perrona Sigue, sigue, sigue Y va, va Baila, baila, baila Baila, baila, baila La cumbia perrona Que bonito baila, que bonito bailar esta noche Que bonito Suéltale Ahora Y sigue Y va, va, va Tema nuevo estreno Disco Nuevo Bien, 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 bien Bienvenidos a la cumbia perrona Vamos a irse Y por mi tu sentías algo Esa noche para el sonido de Chico Perni Que tanto buscaba Que bonita iluminación Cuando decías que no me querías Sé que te engañé Que tú tienes una gran herida Así suena Y me contaron que tú tienes otro amor Sí señor Sé que nunca me quisiste Como te quiero yo Suéntenle compadre Yo sé que te engañé Que no te valore Que te hice tanto mal Perdóname tu piel Quiero que regreses de nuevo junto a mí Siento un día vacío Sin ti no sé vivir No sé que te engañé Que no te valore Que te hice mucho mal Perdóname tu piel Quiero que regreses de nuevo junto a mí Siento un día vacío Sin ti no sé vivir Por eso vuelve Ya se va Ya se va Amor El tema se llama Vuelve Perdóname Ya se va El número Bienvenido Soy al público Que nos acompaña En este Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo